y otra detención de over supuestamente ya no va a haber cacería y vamos a ver que el gobierno es un mentiroso hay mucha cacería siguen llegando patrullas del estado miren aquí viene una allá hay taxis verdes miren todos los que llegan una, dos, tres, cuatro cinco y la que viene allá seis camionetas de transporte del estado vamos a ver que sucede vamos a ver vamos a ver son dos, cuatro, seis, ocho patrullas y la otra que está aquí y allá viene otra son como diez patrullas del estado de Guanajuato vamos a ver que onda compañero que, sobre de ellos o que ya se convocó con acto de bronca y pues como siempre el ciudadano pierde aquí llevan a compañeros de uber se hizo un con acto de bronca con los tránsitos del estado y la autoridad pues está está actuando bien no, déjale a mi tío no, déjale a los verdes ya están ya están ya están ya están a respaldo de ellos ellos tienen que llevarlos a donde van ya está no es que se preocupen por los verdes esto es todo lo que provocan por estar por estar este esto es lo que provoca el gobierno porque están de varios estados de varios estados y con la cacería pero bueno vamos a ver a donde llegamos esto es lo que está provocando el gobierno cuántos no vinieron cuántos no vienen de todo el estado de Guanajuato miren nomás miren nomás miren nomás la corrupción que existe en este estado miren nomás y el gobierno dijo que cacería uberiano es que dé permisos nada más miren nomás miren nomás miren nomás